Tendremos la oportunidad de conversar sobre la importancia de las PPPs en el saneamiento básico. Virtualmente tenemos desde el Perú a María del Pilar Caballero, directora de saneamiento de Proinversión. Y también tendremos la participación de Luciene Machado, jefe del Departamento de Saneamiento del BNDES y a Rogerio Tavares, vicepresidente de AGE. Aquí en el escenario conmigo mi estimado amigo Enrique Pinto, director, vicepresidente del BNDG. La región, como sabemos, tiene bajas tasas de cobertura de saneamiento y el porcentaje de tratamiento de alcantarillado se estima entre 20 al 40%. Por eso, tenemos la relevancia de las PPPs en el saneamiento. Hay un gran potencial para aumentar la participación del sector privado en la prestación del servicio de saneamiento. Del total de las inversiones privadas en la infraestructura de la región, lo destinado al agua y al saneamiento es del 15% por el número de proyectos y tan solo el 6% del valor invertido. En este panel, aprenderemos sobre alianzas de éxito en la región y vamos a discutir qué más se necesita hacer para aumentar la inversión en el sector. Empiezo por Amapi. La Proinversión lanzó recientemente una publicación sobre las PPPs en el sector de saneamiento y quisiera entender un poco más sobre esa publicación que explica un poco cómo las PPPs en el sector de saneamiento aportaron para cerrar la brecha del acceso del país y mejoró la vida y la calidad de 18 millones de peruanos. Podría entonces compartir con nosotros esos desafíos y lecciones aprendidas. ¿Y cómo fue esa experiencia? Mapi, podemos continuar. Muchísimas gracias. Bien, estaba diciendo Carolina que nosotros tenemos mejorado nuestra calidad de vidas para 8 millones de peruanos al tener diferentes proyectos importantes para los cuales les daré algunos ejemplos de concesión de proyectos de agua en el sur, que han significado una mejora del porcentaje del tratamiento de agua en la región. Hemos pasado de niveles del 20% al más del 90% actualmente. ¿Y cuáles son las mejores prácticas o las lecciones aprendidas en estos años y en estos proyectos de PPPs? Bueno, yo les diría que contar con diseños, nosotros tenemos diseños sólidos, tenemos también algo muy importante para nosotros para distribuir adecuadamente e implementar los mecanismos de pagos que estén relacionados a la infraestructura, así como también a la prestación de servicios. Se trata así de una tarea, una tarea muy difícil, que requiere coordinación con otras entidades y también con la parte de la vivienda. Si yo tuviera que darles algunos ejemplos de desafíos que nosotros enfrentamos hoy en día, serían los siguientes. Sería mucho más complejo, pero claro, eso es una redundancia, pues nosotros contamos con la disponibilidad de saneamiento en los terrenos para así poder realizar ese proyecto. Se trata de un tema relevante desde hace años, esa es una de las lecciones que hemos aprendido. También tenemos que acompañar al Ministerio de Vivienda que es responsable por la tarea de contar con los terrenos de una forma adecuada. De esa manera, nosotros podemos desarrollar nuestros proyectos de PPP. Muchísimas gracias por su participación. Como ustedes saben, el BID está junto a ustedes en todos los proyectos de saneamiento y queremos continuar con esa alianza porque el trabajo que ustedes realizan en el área es esencial para el país. Muchas gracias por esa alianza. Luciene, el BNDES auxilió, como todos sabemos, a la empresa de saneamiento del Río de Janeiro en la estructuración de su concesión. ¿Podría contarnos, por favor, cuáles son las mejores prácticas y lecciones aprendidas? Buenos días, en primer lugar a todos. Buenos días, Carolina. Quisiera agradecer a todos y agradecerles su nombre por la invitación que me hicieron para unirnos a este evento tan importante para todos. Quisiera saludar a mis colegas de panel y hablar de este tema que está en mi país en profunda transformación. Gran parte de esa transformación se refiere al nuevo marco legal del sector que fue promulgado en junio del año pasado y que está en franco proceso de discusión en función de esa discusión y consolidación. Y también en función de proyectos que están siendo estructurados en ese nuevo marco legal. Por eso, cuando usted me pregunta sobre las lecciones aprendidas y que tal vez sea nuestro caso más emblemático de proyectos de saneamiento hechos por el BNDES recientemente, que es el proyecto de Río de Janeiro, por ejemplo, yo les diría que nosotros tenemos algunos puntos. Voy a empezar a mencionar los primeros y voy así a hablar del nuevo marco global, que es el concepto de regionalización. Es decir, aprendimos cuál es la fuerza que se tiene de pensar en bloques de municipios, en soluciones de escala para modelar y atraer el modelo final por parte del modelo privado que se va a atraer o se va a operar en el futuro. La regionalización aquí en Río de Janeiro nos permitió la propuesta de cuatro bloques que fueron licitados en abril, de los cuales los tres fueron concedidos. En el último bloque es un objeto de nueva subanza aquí en Río de Janeiro, con obligaciones de inversión bastante relevantes, con un CAPEX para la universalización de esos servicios de prácticamente 30 millones en ese periodo, además de una recaudación muy expresiva. De esa manera, tendríamos aquí un proyecto que va a alcanzar en el estado de Río de Janeiro con su configuración final, casi 14 millones de personas. Tenemos un proyecto que dirige algunos puntos específicos también, tanto del Ministerio Público como de la Defensoría Pública, así como también proyectos muy importantes aquí para la región donde se encuentran de disposición de la Bahía de Guanabara, dirección para la disposición de complejos de lagunas muy importantes en el estado, y también trae un componente específico de inversión previamente definido para áreas irregulares en las comunidades de Río de Janeiro. Y todo eso, todo eso reúne el hecho de que nosotros tenemos un municipio que es el de Río de Janeiro, que es bastante grande, es el municipio cargador que fue repartido en cuatro bloques y asociado cada una de esas regiones en Río de Janeiro con municipios del estado que se unieron. Entonces, hoy vamos a tener un proceso con prácticamente 49 municipios al todo, lo cual es un proyecto muy sólido, un proyecto que va a entregar no solamente la universalización del agua y del alcantarillado, sino también todos esos otros puntos que mencioné antes. Esa no es solamente una ambición, un deseo del BNDES como estructurador, sino también de su contratante, el gobierno del estado de Río de Janeiro, para esa alianza con todos esos municipios y con la misma creencia de los dos grandes operadores ya indicados en esos tres bloques ya concedidos. Por ejemplo, la ingeniería de saneamiento, que Rogerio va a hablar muy pronto probablemente sobre ese tema y sobre otras experiencias de la compañía, así como también AIWA. Entonces, en realidad, es un modelo, es una propuesta que acabó siendo compartida con muchos y por eso lo entendemos como exitoso. Solo para pasar rápidamente a otros dos puntos, que en ese proceso de implementación permanente con los operadores y con todos los stakeholders de un proyecto completo como este en el estado, creo que nosotros aprendimos en el fondo varias cosas, pero tal vez la fuerza de la regulación contractual como un elemento bastante relevante en un segmento que está empezando a madurar sus conceptos, a tener un marco regulador nuevo que está siendo sedimentado poco a poco y claro que estamos trayendo a la realidad del contrato de concesión, que es la realidad del modelo que aquí nosotros vimos. Y una buena parte de lo que es la población con conceptos claros, bien definidos, con una posibilidad de que la agencia reguladora aquí pueda operar en la gestión de estos procesos de una forma mucho más ligera, con menos costos de transacción, fue el elemento más destacado por los interlocutores como el punto fuerte del proyecto. Y justamente ahora, ahora que estamos en el bloque de un proceso ya de operación plena y vamos a entrar en el grupo 2, en el bloque 2 de la IWAI, haciendo transferencia asistida, vemos toda esa regulación contratada que es tan importante y con seguridad. Ese es el aspecto fundamental para que nosotros tengamos las inversiones y podamos hacer esa comercialización que era la intención inicial y que mucha gente hizo un gran esfuerzo conjunto para que se realizara desde julio del año pasado. Entonces, la universalización era el objetivo y sin la regulación es muy difícil de lograrlo. Gracias, Luciene. De hecho, fue increíble lo que ustedes lograron hacer en tan poco tiempo, ya aprovechando ese nuevo marco con estructura sólida. Y muy pronto saldrá una publicación del BID hablando sobre esa experiencia exitosa que el BNDES tuvo en conjunto con el estado de Río de Janeiro en la concesión. Ahora quisiera pasarle la palabra a Enrique, hacerle una pregunta a él, pues el año pasado, ¿verdad? Muchos de ustedes deben saber que el BID anunció la adquisición de un nicho sostenible de 50 millones de dólares mantenido por el BID, por el Banco de Desarrollo de Minas Gerais. Esa operación, entonces, se convirtió en la primera institución brasileña en emitir títulos de centavos de colocación privada en Estados Unidos. Quisiéramos saber cuáles son los próximos pasos, cómo ven ustedes ese tema y cómo el BNDG va a apoyar ese tema de residuos sólidos y de agua y saneamiento. Buenos días, Carolina. Buenos días, Rogerio, Luciene y María del Pilar. Qué placer estar aquí con todos ustedes. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por la organización. Este PPP América ya es una marca consolidada en la cual tengo el placer de participar hace muchos años ya. Y siempre aprendo cosas importantes, pues hay un intercambio de informaciones relevantes con todos los players de Latinoamérica y todos ellos con muchas informaciones y con aprendizajes relevantes para todos nosotros. Este panel es sobre saneamiento y para mí es muy interesante e importante y investigador porque nosotros estamos pasando por un momento transformador aquí en Brasil en el sector de saneamiento. Creo que en todos los sectores de servicios públicos nosotros estamos pasando por ello. Pero en función de la nueva ley que ya tiene más de un año que entró en vigencia, nosotros tenemos varios pasos para poner en práctica lo que es el objetivo de esa nueva ley que es traer la universalización para todos. Tenemos un país muy diverso en el estado de Minas que les voy a comentar después. Es algo muy diverso. Tenemos centros que son centros que tienen servicios de agua y alcantarillado ya y también tenemos áreas que tienen 0% de tratamiento y de recolecta de alcantarillado. Y también un porcentaje muy relevante que no tiene agua tratada. Cuando nosotros salimos de grandes centros urbanos, ese desafío aumenta aún más. Entonces, responderé aquí las preguntas de Carolina. Pues el BID es un gran aliado nuestro. El BDMG se ha enfocado en la sostenibilidad y en el saneamiento. Esas son algunas de las áreas que tienen efecto en varios otros objetivos de sostenibilidad. En función de ello, en función del trabajo que el BNDG ha hecho con apoyo decisivo del BID, nosotros logramos lanzar ese título, que es un título internacional aquí en Brasil, de sostenibilidad en el Banco de Desarrollo. Eso es muy relevante en el trabajo que estamos realizando, pues ese es el inicio de un proceso que nosotros nos imaginamos que puede ser una base de captación sostenible para los proyectos sostenibles. Así será en condiciones que permita un trabajo del BNDG en Minas Gerais que haga el papel de un Banco de Desarrollo llevando el desarrollo para todos los municipios del estado. Creo que no todos lo saben en detalle que el estado de Minas Gerais es más o menos el 10% de Brasil y replica en varios aspectos lo que sería Brasil. Tenemos un gran número de municipios, 953 muy diversos. El área de la región sur, por ejemplo, tiene un IDH muy alto. La región norte y noreste tiene un IDH más bajo donde residen y se encuentran los mayores desafíos. En el tema del saneamiento, una vez más, nosotros estamos muy involucrados en la puesta en práctica de los objetivos que la nueva ley trae. Son los desafíos y los objetivos, como Luciana ya mencionó, que buscan la universalización y para eso induce entonces a una solución en conjunto de los municipios. Eso trae escala y trae la posibilidad de que todos tengan el beneficio de un servicio de agua y saneamiento de calidad. Les recordamos aquí que la ley no solamente menciona de tratamiento de alcantarillado, sino también habla de residuos sólidos y también nos habla de drenaje. Aquí nosotros nos enfocaremos entonces más en el agua, en el tratamiento del agua y también residuos sólidos. El BID está dando el ejemplo y nos está apoyando también en proyectos de residuos sólidos y nosotros estamos haciendo y preparándonos en un conjunto de más de 20 municipios para dar inicio a lo que esta nueva ley nos dirige. Entonces, solamente para resumir, son muchas cosas las que vienen aún por delante. El BNDG, nosotros tenemos un equipo muy calificado y que puede ser un aliado, es un aliado de calidad para el BID y para otros y estoy seguro que nosotros lograremos entregar esos objetivos enfocándonos en la nueva ley. Entonces, eso es un poco de lo que yo quería decirles resumidamente. Habría mucho más que discutir aquí en este corto espacio de tiempo. Podríamos comentar muchas cosas más. Gracias. Gracias a usted, Enrique. De hecho, es una alianza que se definió con ustedes del BNDG y que ha llegado para quedarse en ese sector tan importante como el de saneamiento y residuos sólidos. Esperamos aportar aún más. Y como Luciana realmente lo había anticipado, la pregunta que le voy a hacer a Rogerio ahora es sobre el tema de la ciudad, ya que esa es considerada la gran vencedora en la concesión de agua y saneamiento en Río de Janeiro y que ha aumentado significativamente la población atendida por el grupo. Quisiera entonces pedirle que nos contara un poco más sobre la importancia de esa decisión de asumir esa inversión. ¿Cuáles son las metas prioritarios para ustedes? En primer lugar, saludo a todos los colegas del panel. María del Pilar, Luciana, Enrique y a usted, Carolina. Es un placer, una satisfacción estar aquí. Y bueno, ahora hablándoles directamente sobre el tema Río de Janeiro. En primer lugar, como Luciana ya lo dijo, ese fue un trabajo del BNDES fantástico y estructuramos un molde para así poder tener la participación privada en los servicios de agua y tratamiento sanitario en el estado. Y en esos, en esas subastas que ya ocurrieron entonces en tres bloques, nosotros trabajamos si no me equivoco con más de 12 millones de personas. Los bloques que nosotros ganamos, que eran los bloques uno a cuatro de la subasta, ellos corresponden solitos a 10,1 millones de personas. Entonces, para la región, el saneamiento es de hecho algo disruptivo y con esa victoria nosotros duplicamos en tamaño. La compañía operaba con 11 millones de personas hasta entonces y después en Río de Janeiro, nosotros estamos ahora atendiendo a 21,2 millones de personas, o sea, un 10% de la población brasileña que es, digamos así, algo sumamente significativo para nosotros. Y ese entonces es nuestro propósito, atender personas, transformar vidas a través de nuestro trabajo. En el caso de Río de Janeiro, ya tuvimos 15,2 millones de reales utilizados en estos dos bloques que corresponden entonces a 124 barrios de la ciudad de Río de Janeiro, o sea, centro, zona sur y zona norte y más de 26 municipios que se encuentran incluyendo la región de San Gonzalo Humaitá, Baixada Fluminense, o sea, me estoy refiriendo aquí a municipios mucho más grandes y para una inversión de ese tipo, de ese porte de 124 o 125 municipios, nosotros estamos hablando entonces de 24,2 millones de reales en ese periodo de concesión, siendo que ahora tenemos una buena parte de esto que tendrá que ser invertida en los primeros 12 años, que es la meta de universalización del saneamiento y que viene desde, que va hasta diciembre del 2033. Entonces, en ese conjunto de 10 millones de personas que nosotros vamos a atender, tenemos aproximadamente un 99% de atención en agua y otro porcentaje en colecta de residuos. Eso significa que en los primeros 25 años tendremos una inversión de millones de reales. Observándose así, entonces, que hay una parte significativa que es la que involucra acciones, acciones de colecta y de tratamiento de alcantarillado y que así también implicará un proceso de disposición en la bahía de Guanabara. Claro que toda esa acción corresponde a acciones sanitarias y problemas de la bahía de Guanabara que corresponden a 2,7 millones de reales y que tienen que ser entendidos en esos primeros cinco años. Iniciamos la operación el día primero de noviembre, cuatro meses antes de la fecha prevista en la cual tendríamos que iniciar en marzo del año siguiente. Sin embargo, iniciamos ahora y ya con un conjunto de acciones de más de 100 intervenciones de pequeño y mediano porte para solucionar problemas inmediatos en distintas áreas de la concesión. Pero lo importante de todo esto es que el modelo que fue implementado en Río de Janeiro será capaz de solucionar en nuestras áreas y en las demás áreas de concesión problemas históricos en la ciudad. Y así, lo que nosotros deseamos decir aquí es que por lo menos en lo que concierne a nuestra área de concesión que incluye la bahía de Guanabara, la lagoa la lagoa Rodrigo de Freitas, nosotros vamos a marcar la diferencia con seguridad y era eso lo que el BNDES prevía en el molde que tenía establecido. Vamos entonces a solucionar temas históricos y vamos a rescatar un patrimonio que es absolutamente digamos así valioso para todos los ciudadanos fluminenses y cariocas que es nuestra bahía de Guanabara. Vamos a descontaminar la bahía de Guanabara que es un sueño que tenemos hace muchos y muchos años. Ya se ha invertido mucho dinero en ello y sin solución pues no obtuvimos lo que nosotros entendemos que sería lo que va a permitir hacerlo como lo hicimos en esos cinco años y que mostrará la diferencia en términos de calidad del agua y también en términos de extensión de la bahía de Guanabara. Esos serían entonces los principales puntos que quería tratar y resalto hay mucha inversión por hacer todo lo referente al saneamiento en Brasil como Luciene explicó antes y como Enrique también mostró. La participación privada en saneamiento se hará no para excluir el lado público sino sirve para completar de forma más clara en el momento en que la escasez de recursos de los diferentes niveles del gobierno y del país es muy grande y el sector privado es capaz de aportar lo que falta y así solucionar problemas crónicos. gracias gracias a usted Rogerio gracias una vez más por el trabajo excelente que están realizando espero que dentro de cinco años podamos entonces hablar una vez más sobre el PPP bien exitoso que limpió la bahía de Guanabara y podamos mostrar ese primer ejemplo de la nueva ley y ver como las alianzas público-privadas del sector tienen sentido y han llegado para quedarse entonces su responsabilidad es doble verdad no solamente limpiar la bahía sino también ser el primero en ese nuevo marco regulador del país ahora paso para una segunda ronda de preguntas y empiezo por MAPI quisiera saber un poco mirando el futuro si ustedes tienen algún pipeline de proyectos junto con el ministerio de vivienda ¿cómo ven ustedes el tema del aporte del sector de saneamiento de las PPPs? nuevamente su micrófono está en mudo ahora me escuchan sí ahora sí les pido disculpas por esos problemas técnicos como usted dijo Carolina al abrir el panel aún hay mucho por hacer y en Perú también 3 millones de peruanos no tienen peruanos no tienen acceso al agua potable y más de 7 millones no tienen acceso a saneamiento eso todavía es aún más complejo en áreas rurales y ese es un tema muy importante nosotros aportamos al reducir esa falta de acceso por medio de proyectos e invertimos más de un millón 300 mil dólares el mayor proyecto que nosotros tenemos y que va a ser convocado en el primer trimestre del próximo año es un proyecto de adaptación es un proyecto de adaptación y conducción y traslación de agua potable para una región de Lima ese es el único proyecto que nosotros tenemos para Lima que es un proyecto autosostenible o sea es pagado por las tarifas por los impuestos tenemos un paquete de tratamiento de aguas residuales también y ese es el primer proyecto que va a ser adjudicado en el primer trimestre del próximo año es el tratamiento de las aguas residuales nosotros contamos con el apoyo y la asesoría del BIT lo cual fue muy importante y esa es la primera planta de tratamiento para aguas hervidas que va a ser adjudicada el próximo año por otro lado tenemos dos plantas de desalinización en nuestro paquete una para el área norte del país y otra para la zona sur y por último y por último nosotros también tenemos un paquete que tiene diferentes grados de desarrollo algunos de ellos se encuentran en la fase más inicial otros están un poco más adelantados y tenemos la planta de tratamiento de aguas residuales es un paquete grande uno de los mayores proyectos que tenemos en la inversión en términos del número de proyectos y vamos a licitar ese tratamiento también y así tendremos varios anuncios sobre esos proyectos gracias carolina muy bien el mercado entonces puede ver que tenemos varios proyectos en el pipeline en Perú también Enrique ahora le paso la palabra para entender cuál es su opinión Enrique de un especialista del sector hace tantos años que creó esa área de estructuración de proyectos aquí en Brasil y cómo el sector público privado está preparado para esas inversiones esas áreas del sector para así alcanzar esas áreas de desarrollo sostenible que debería cambiar que podría mejorar en el país para realmente lograr alcanzarlo pues bien carolina escuchando a jorge y a luciene y a maría del pilar yo me siento bastante emocionado porque se lograron hacer números no sé si las personas logran notarlo pero en los números que jorge citó fueron 15 millones de concesiones en los primeros años y cómo nosotros logramos pasar de una situación en la cual citando solamente a la región de río de janeiro y no mencionando otras regiones en las cuales ellos mismos dicen que nadie creía que la bahía de guanabara pudiera ser descontaminada la ciudad de río pasó por una crisis en la cual las personas por ejemplo veían que no se hacía saneamiento en la vacía de bangú y entonces el agua quedó tan contaminada que se vendía agua contaminada después de haberla tratado o sea yo no soy especialista en tratamiento de agua pero se creó una crisis pues el agua no era vendida con la calidad que debería tener y nosotros teníamos ahí esa situación es imposible hacerlo cómo lo vamos a hacer y no se hacía después de muchos años ese proyecto no surgió de la nada surgió de una mayor estructuración del BNDES que está trabajando en eso hace mucho tiempo y no fue algo sencillo salió después de mucho trabajo entonces lo que Juerio nos está diciendo aquí 15 mil millones de otorga y traer así la universalización del saneamiento en todas esas áreas limpiar el agua de la bahía de guanabara limpiar el agua de captación lo cual era una crisis en Río de Janeiro y si no me equivoco se aumenta la tarifa ¿verdad Rogero? cierto entonces con la tarifa que ya se pagaba para la compañía que estaba ocupándose del agua del alcantarillado en Río de Janeiro es una empresa privada que logra ser más eficiente captar recursos también hay una eficiencia general técnica administrativa y financiera entonces es posible por medio de concesión un proyecto muy bien hecho hacer algo que nadie creía que sería posible pasando esto para Brasil yo creo que es posible hacerlo en todo Brasil sin recurrir a variaciones de tarifas elevadas no se puede afirmar claro eso pero yo podría decir que es posible hacerlo dentro de la capacidad que la población tiene para pagar en ese sentido que la nueva ley anunció de aglutinar muchos municipios para que sea posible la universalización también es posible que todos paguen la tarifa que todos pueden pagar entonces es posible hacer eso sí sin poner recursos fiscales parece increíble pero es cierto entonces esa es la parte que a mí me emociona cuando lo escucho ese es el inicio los proyectos ya venían siendo desarrollados y ahora desde antes de antes de esa nueva ley la nueva ley como Luciene lo comentó dirige hacia ese mismo camino entonces yendo hacia Minas verás nosotros nosotros estamos viendo que el BNDG está trabajando intensamente en ese sector yo diría que el equipo del BNDG es uno de los equipos que más entiende de saneamiento de la nueva ley de saneamientos nosotros hicimos un trabajo conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente para proponer la nueva ley que propone las unidades regionales entonces nosotros tenemos hoy en trámite en la asamblea una ley que propone 22 unidades de agua de saneamiento y 34 unidades regionales de residuos sólidos ese es el primer paso existen varias barreras que tienen que cumplirse pero lo importante es esto que el camino es ese él tendrá que ser con iniciativa privada por medio de equipos que sepan desarrollar ese trabajo que yo diría que tiene varias barreras como me preguntaron las principales son tener un equipo especializado para proponerle al mercado proyectos que por ejemplo Najea puede decir que tienen sentido para ellos ese es el gran cuello de botella si el mercado va a tener recursos suficientes o no como para poder tener 25 millones sin necesidad de inversión en agua y alcantarillado en Minas Gerais o no nosotros tendremos que probarlo en la práctica entonces estamos en medio a grandes apoyadores que es el Banco Interamericano Desarrollo que con seguridad va a tener soluciones financieras cuando estas surjan pero el primer paso aquí es crear proyectos es crear ese mercado y así dar condiciones para que la iniciativa privada con toda creatividad e innovación aquí se habló de innovación todo eso va a ocurrir va a ocurrir cuando nosotros podamos dar el primer paso que es crear un buen proyecto una regulación sólida y darle seguridad a todos y las cosas van a ocurrir entonces solamente para regresar a Minas Gerais ese es un papel relevante de un equipo de calidad que tiene que desarrollar podría hablarles de otros sectores de saneamiento por ejemplo que es el gran sector del momento y eso es algo que va a hacer una gran diferencia en la vida de las personas como les dije inicialmente Minas Gerais es un estado que tiene una diversidad grande territorial es un estado muy grande más o menos del tamaño de Francia con una diversidad muy grande es el inicio de ese trabajo que nosotros calculamos que se va a iniciar allí un primer estudio y también estimulamos en el área que es la menos probable que tenga viabilidad factibilidad que es la región que está en el noreste del estado y así el BNDES junto con con otros están listos y dispuestos a ayudar eso es emblemático y así sería solamente el primero para mostrar que es posible traer la universalización con tarifas que aunque aún la población pobre puede pagar con innovación con iniciativa privada y el resto del estado tiene una después de una demostración así vendría con más facilidad y con el apoyo del BID y otros multilaterales que son hoy aliados del BNDG porque el BNDG puede ser una pieza fundamental para hacer que todo esto ocurra y felicitaciones a todos por el trabajo Rogério yo de hecho me emociono porque usted sabe que yo he trabajado mucho con eso desde hace años he hablado sobre esos puntos y en esta oportunidad me encanta Luciene que fue mi colega yo tuve una carrera en el BNDES para quien no lo sepa usted creó el área de estructuración de proyectos del BNDES ¿verdad Enrique? sí un poco un poco es decir tuve la oportunidad de tener condiciones necesarias de hacerlo y ahora en el BNDG estamos trabajando con toda fuerza para poder traer ese beneficio a la población que es nuestro objetivo con el Banco de Desarrollo traer desarrollo y bienestar para la población ese es el gran objetivo que tenemos no sé si respondí creo que hablé demasiado pues me emocioné pero gracias gracias por la oportunidad este panel es emocionante para todos los que trabajan en el área de estructuración de proyectos y que tienen ese objetivo ¿verdad? del saneamiento básico hace tantos años hablamos en el país sobre eso y ahora finalmente existe una ley que permite hacerlo entonces es nuestro deber y obligación que nos unamos como usted dijo los multilaterales con los bancos de desarrollo locales que nos unamos para hacer que esto se vuelva una realidad y solo será realidad si hay buenos proyectos estructurados para que el sector privado quiera participar tenga interés de participar llegó el momento de demostrar nuestro trabajo ¿verdad? en el cotidiano de los estructuradores de proyectos muy bien hay que trabajar mucho y en ese sentido entonces ahora tomando ese gancho quisiera preguntarle a Luciene ¿cuáles son los próximos proyectos del área de saneamiento del BNDES? ¿cómo lo ven ustedes? ¿cuáles son los próximos desafíos de ustedes? Carolina yo lo estaba escuchando hablar a Enrique y de hecho participar en esta jornada en el sector de saneamiento es muy especial en el fondo entendiendo la importancia de las inversiones en el futuro del país de fondo estructural en este momento que vivimos en este segmento en que podemos decir que claramente está trazado en ese gran conjunto de la cadena de la infraestructura entonces es una jornada que está siendo maravillosa este año y que para nosotros es mucho mejor que los mejores sueños porque hicimos esa subasta del proyecto de río que vino seguido de la subasta de la región metropolitana en Maselló en Alagoas y del PPP en Callasica el año pasado en el 2020 y en septiembre de este año hicimos una subasta con nuestro cliente de la MAPA también involucró los 16 municipios del estado fue una subasta fantástica que además de atraer un nuevo operador del saneamiento que es el centro y el objetivo que nosotros tenemos tan importante aquí quisimos traer otras miradas otras perspectivas otros operadores para este conjunto expresivo de inversiones que estos proyectos involucran principalmente en el sector ecuatorial y este año terminará con dos subastas simplemente dos subastas en el mes de diciembre uno ocurrirá la próxima semana en Alagoas que completa el proceso de universalización de este estado que fue pionero en la creencia de los grandes conceptos de ese nuevo marco legal y que por lo tanto va a recorrer los frutos va a cosechar los frutos para dar la cobertura especial en el tratamiento del alcantarillado para la población el próximo día 3 estaremos entonces en São Paulo y ya estamos muy entusiasmados porque la entrega de propuestas ocurrió ayer claro que no voy a adelantar nada pero si nosotros si tenemos esos resultados como tuvimos en otras subastas con muchas propuestas presentadas veremos que será una subasta competitiva y para concluir el año el día 29 de diciembre el Banco 3 de Río tiene esa oportunidad de que la subasta de ese bloque traerá y debido a una contingencia de la subasta se había presentado una propuesta por IGEA y de hecho fue victoriosa entonces tal vez sea la más victoriosa del sector con dos bloques y retiraron la propuesta del bloque 3 lo cual nos dio la oportunidad de junto con el estado de Río ampliar ese bloque era un bloque sencillo de las regiones de Río y la subasta y el edicto que va a salir es un el pliego de concurso será de 20 municipios y además en la zona oeste de Río con CAPEX de casi 5 millones de reales involucrados en la concesión como un todo y también con metas de universalización que atienden el nuevo marco legal con aspectos que ya fueron citados aquí en el nivel de tarifas sociales también en más de 10 veces lo actualmente practicado en fin estamos aquí con un modelado que nos está inspirando muchísimo hoy y mañana estamos con reuniones y estamos muy satisfechos también con esas solicitudes para uno a uno lo que muestra de alguna manera la seriedad con que los players están viendo esta oportunidad y se están identificando y estudiando es un mes muy especial es muy difícil poder decir que hemos hecho dos subastas en corto tiempo y en este mes de diciembre lo logramos esas subastas son muy importantes para nosotros porque como Enrique dijo que esos eran esfuerzos de largo plazo de hecho lo son se han iniciado hace muchos años ya y que ahora están culminando con esas dos subastas realizadas en 2021 y al inicio del 22 esperamos realizar dos otras subastas de esa primera de esa primera zafra en la concesión del alcantarillado de Puerto Alegre y la subasta que será el mayor PPP del país que ocurrirá en Ceará en ese último nosotros esperamos tener una buena noticia también el mes de diciembre sobre consulta pública entonces creo que ese conjunto concluye un primer momento de esa jornada del saneamiento y de lo que el BNDES tuvo el placer el honor y el esfuerzo de participar con la confianza de diferentes estados y municipios involucrados en esa estructuración pero yo quisiera decirles que claro que nosotros estamos pensando y trabajando en el próximo ciclo porque hay mucho por hacer aún por los relatos que vimos notamos que el saneamiento tiene buenas noticias recientes y tenemos un proceso acelerado y esas oportunidades concretas son las que ayudan a mejorar por lo tanto estamos trabajando con el estado de Paraíba y con Acarie por lo tanto con un proyecto muy grande de 93 municipios en el estado contiene fase de liberación de estudios y con estudios de Sergipe y Rondonia para esos estados por lo tanto estamos enmiendando en el próximo ciclo y así tenemos ese trabajo de buscar oportunidades ahora como facilitador de casos prácticos y vamos a demostrar a los nuevos que están llegando para el 2022 y 2023 cuánto esos casos fueron importantes y emblemáticos y cuánto ellos van a entregar no solamente en saneamiento sino también en todos los aspectos que esas inversiones van a traer aquí en Río con más de 40 mil puestos de trabajo de trabajo en un estado que nosotros vemos que está en un proceso de recuperación fiscal además de todo la renta social y la cadena de proveedores servirá desde el punto de vista del turismo y de otras situaciones que ya mencionamos el tema de la salud pública es siempre una preocupación y mucho más en momentos de pandemia que vivimos entonces podemos entonces demostrar con casos concretos con la al asumir esos servicios por parte de los operadores privados o por parte de los de los gestores que aún no han asumido ese proceso será todo hecho en un segundo momento muy distinto del primero en esa jornada pero es un momento en el cual queremos participar sin duda como estructuradores y esperamos que el BNDES participe a largo plazo para ayudar en la adquisición de esa implementación entonces dejamos claro que son números muy expresivos y una parte de nuestra creencia en la estructuración de procesos hace que nosotros pensemos en atraer un conjunto de otros proyectos a largo plazo atraeremos mercados de capitales de mayores volúmenes de los que se han dedicado al sector así esa espiral positiva que se va desarrollando a partir de un proceso bien estructurado que tiene la confianza de sus principales stakeholders que logra atraer también inversionistas privados que todo aquello que Enrique mencionó y lo emocionó porque de hecho todo eso es muy transformador para nuestro país es la realidad en la cual nosotros tenemos capacidad de verlo en un horizonte muy cercano convertirse en realidad y mejorar la vida de las personas de millones de personas entonces es muy especial y esos son los proyectos que nosotros vemos como el final de ese primer ciclo y a una preparación para el segundo ciclo que viene y que vendrá mucho mejor que el primero felicitaciones Luciene que inspirador y emocionante de hecho ahora entiendo por qué usted no pudo estar aquí con nosotros en San Pablo porque tiene tanto trabajo tanto trabajo por delante felicitaciones por las subastas felicitaciones y pasemos a próximos proyectos y para concluir con este panel no tenemos mucho tiempo sin embargo le pediría Rogerio yo quiero entender por qué es súper importante aquí entender el lado privado una vez más quisiera saber qué necesitan ustedes para entrar en más proyectos cómo ve usted el sector privado cómo se puede lograr suplir entonces esa demanda que va a llegar o que aún falta para poder estar en un número mayor de proyectos y atraer más players en el mercado bien en primer lugar es esencial resaltar lo siguiente como Luciene dijo que hay todo un trabajo que está siendo realizado hace mucho tiempo y que esperamos que continúe la necesidad de que el BNDES siga estructurando proyectos para el mercado proyectos de calidad como se han hecho es esencial para poder atraer la participación privada la iniciativa privada o ninguna empresa entrará para disputar una subasta con algo que se note que no tiene consistencia que no tiene contenido cuando los moldes de los estudios no están bien hechos en ese sentido nosotros creemos y afirmamos que el trabajo tiene que continuar para que eso genere más cosas de calidad para que así nosotros podamos disputar es necesario de nuestra parte también el tema de la regulación que ayuda que marca la diferencia y hace que la Agencia Nacional de Agua y Saneamiento pueda acompañar ese nuevo horizonte que se está definiendo ahora para el 2022 y 2023 se necesitan normas de referencia con calidad para que así se pueda tener una estandarización reguladora que es fundamental desde el punto de vista de la estabilidad jurídica esa es la parte central y otro punto central que fue ecuacionado ahora por el Supremo Tribunal Federal que valida digamos así la consistencia legal de la nueva ley o rechaza acciones directas de funcionalidad nos da la tranquilidad para que así podamos continuar digamos así existe una necesidad de estabilidad económica para que así se pueda conseguir captar recursos con más facilidad en el mercado entonces no serán solamente las fuentes oficiales de crédito las que van a lograr alcanzar el volumen enorme que hay por delante y todo mundo en el lado privado está consciente de eso está consciente de la necesidad de movilizar capitales en el mercado para poder tratar de las necesidades de inversión entonces básicamente sería eso tenemos la regulación y la estandarización que se va a hacer y que depende y que depende aquí de la estabilidad en términos económicos para así tener junto al mercado condiciones satisfactores de captación básicamente es lo que yo entiendo como esencial muchas gracias Rogerio creo que antes de concluir este panel vemos que tanto en las experiencias del Perú como de Brasil las PPPs de hecho en este sector han llegado para quedarse y son fundamentales para que de hecho podamos lograr los objetivos del desarrollo sostenible y así lograr el acceso de calidad a los servicios de saneamiento para toda la población en la región muchísimas gracias a todos muchas gracias a los panelistas es un honor estar con ustedes aquí hoy muchas muchas gracias gracias